Es un proyecto muy interesante para que el niño poco a poco pueda interactuar con los libros y crear, pues, tener mucha imaginación, ¿no? Imagínense que de este libro crean un sinfín de historias, no solamente lo que se plasma o lo que escriben, ¿no? Me emociona ver este tipo de actividades porque al margen que nos cuentan los cuentos, creamos de acuerdo a nuestra imaginación. Y como que nos salimos un poco del contexto de nuestro día a día y ya nos relajamos. Vale, ¿a ti qué es lo que más te gusta del taller? Me gusta pintar paisajes y también bosques. He pintado un bosque y un volcán. ¿Qué has pintado hoy día? Cuéntanos. Un bosque y un volcán.